el podcast semanal de Genoa ni si resta. Yo soy Enrico Arbieri y cada semana comentaré en español todo lo partido del Genoa Cricket en el fútbol club, el club de fútbol más antiguo de Italia. Pocos minutos, comentarios, críticas, notas, mejores y peores. Todo esto es Pitazo Final, el podcast dedicado a todos los hinchas de Genoa que viven a lo largo y a lo ancho del mundo. Hola a todos y a todas desde Barcelona y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pitazo Final, el podcast en castellano de Genoa ni si resta. Yo soy Enrico y con mi nuevo compañero Ale comentamos de forma picante todos los partidos del Genoa, el club más antiguo de Italia. Entonces, hoy es un capítulo particular porque hay dos invitados, uno ya lo conocemos hace un rato que grabó un capítulo hace un par de meses me parece. Es Samu dicho el vicio y ahora nos contará por qué y el otro hincha de Ecuador, Michael, que ha grabado el último capítulo. Los seguidores lo han escuchado con placer, me dijeron, le gustó la actitud. Entonces decidimos sumarlo al plantel de Pitazo Final. Y nada, muchos de ustedes se han preguntado por qué no hemos publicado un capítulo después de la gran victoria contra la Ternana por 2 a 1 y claramente tuvimos que parar porque uno de nosotros tuvo una pérdida en su familia y nada, hay cosas que son re importantes como esta y cuando pasa algo como esto hay que parar, hay que parar para reflexionar y no se puede hablar de fútbol en estos momentos. Pero ahora, ahora nuestro amigo Estefano que lo saludamos y le enviamos un abrazo y nos ha dicho que tenemos que seguir porque la vida tiene que seguir y también esto le sirve para, o sea, para no pensar en lo que le pasó y volver a hablar de fútbol, de Genoa como antes. Entonces, Estefano, te saludamos y acuérdate que estamos siempre con vos. Y entonces, nada, dicho esto, que lo tenía que decir, pasamos a analizar el partido de la Ternana contra la Ternana, la gran victoria que no hemos analizado y también el empate que acabamos de empatar de local nuevamente, no conseguimos la victoria de local contra el Brescia. Entonces, dejo la palabra a mi amigo Ale y luego vamos a ver qué pensan también los otros invitados. Entonces, un abrazo fuerte a Estefano y a toda la familia y venimos a comentar una media inglesa al revés, tres puntos fuera de casa y un punto en casa. Hoy el capítulo está con más gente que el área del Genoa en el último minuto contra el Brescia, tristemente, y felizmente para nosotros ahora tenemos compañeros para comentar los dos partidos. Entonces, aquí a nuestro lado en Barcelona está Samu, si te quieres presentar. Hola a todos, soy Samu, ya había participado una vez en el pitazo final. Me puedo ver un vicio, eso es una larga historia y no nos puedo aburrir demasiado. En parte nacida en la Norte, la Granitata Norte. Claro, claro. Y desde Ecuador tenemos ya, yo creo, un miembro del podcast, porque Samu viene con invitado, pero ya él está en plantel fijo. Mike, bienvenido y saludos. Saludos a todos, principalmente un abrazo fuerte a Galle y a la familia, y gracias por haberme sumado al plantel. Encantado de conocer a Samu, dicho el vicio, por alguna razón que ya descubriremos, y encantado de comentar con ustedes los partidos. Vale, pues arrancamos en orden cronológico, arrancamos con el milagro de Terni. Harry, ¿nos quieres resumir el partido? ¿Lo viste? ¿Te acuerdas algo? ¿O ya borraste todo con la cerveza? Mira, no, no se me ha borrado del todo la caja negra del avión, pero no, sí, cómo me voy a olvidar de esa gran victoria, una victoria de grupo, porque empezamos con un gol de la Ternana y no parecía que íbamos a conseguir un empate. Pero luego, luego, nada, pusimos los huevos en la cancha y dimos otra demostración que somos un equipo unido y que tiene la cabeza para el objetivo y se desbloqueó, por fin, el tiburón Coda, que hizo un penal otra vez, pero hizo el 2-1. Lo que me gustó es que hace el penal en un partido de visitante contra una Ternana que en este momento era arriba de nosotros. Entonces, un equipo fuerte que había matado a muchos grandes de este campeonato. Un equipo normalito se puede también conformar con el resultado, ¿no? Entonces, no, y Coda se va dentro del arco, agarra la pelota y se va al centro del campo porque, como decir, ahora vamos a hacer el 2-1 y ganamos este partido de mierda. Y lo que va a hacer, después de pocos minutos, hace un golazo increíble, increíble. Vayan a verlo si no lo vieron y demuestra el gran delantero que es. Entonces, tres puntos de visitantes, como suele pasar, por suerte, pero luego no lo conseguimos de local. Y lo que me recontra gusta, claramente, contra Ternana, que son amiguitos de los hinchas de la Sampdoria, y después de hacer el 1-0, colgaron esa bandera, ¿sabes? Con todos los colores ahí del arcobaleno, ¿no? De la Sampdoria, para acuerdarnos que son amigos. Y bueno, ahora, y bueno, la chupa la pica, no hay mucho más para describir esta situación. Y nada, vale, ¿vos cómo lo viste el partido? El partido bien, se respetó Koda, y hay que sobreviar que el penalti lo realiza él, pero se lo gana él también. El portero de la Ternana hace un error de cuarta, quinta categoría, porque ese era un pase, el primer tiro, y lo rebota ahí cerca. Koda, como un buitre, está ahí listo para poner la pata y que me tumbe. Y de ahí, bueno, el penalti lo contaste, el golazo es un gol a Lopanenka, con el portero sentado otra vez. El equipo en control, mención especial a Strothman, diría yo, para estos dos partidos, porque con el padre hospitalizado vino a Terni a jugar y cambió el partido, cuando entró a cambiar el partido. Sí. Y también porque desafortunadamente falleció el padre ayer, entonces para él también un abrazo. Y lo de Terni fue una victoria importante porque ha empezado Michael, que si te acuerdas hablábamos antes del partido, que se iba a dividir la tabla, la clasificación, ganando. Y efectivamente, ahora hay dos equipos, nosotros en Frosinone, y luego ya se empiezan a separar los otros. Sí, sí, sí. Sin duda, pues la victoria de Terni ha sido importantísima, bajo un perfil de clasífica, pero también un perfil personal del equipo, del humor, del orgullo, de concluir un trabajo que está siendo Blesín, que es monumental, ¿no es cierto?, de implementar, o mejor dicho, de inculcar una ideología ganadora, esa garra que no existía desde hace muchos años en nuestro equipo, en nosotros, tanto como hinchas como jugadores, ¿no es cierto? Entonces se lo ve incluso en Coda, ¿no es cierto? Coda patea el penal, Coda va, busca el penal con experiencia, porque Coda, créanme, sabía, o esperaba por lo menos, que el arquero iba a ser esa falla. Va, lo busca porque se ve, ¿no es cierto?, busca el penal, lo realiza, y cuando hace el gol, ¿no es cierto?, como justamente ustedes decían, podían tranquilamente quedarse ahí, porque como quiera, era la primera en clasífica, un punto fuera de casa, podía incluso estar bien. En cambio, Coda, con la garra, con la rabia que lo subraya siempre, coge la pelota y la lleva de manera rápida a la media cancha, como para decir, vamos, a rodar de nuevo, que esta la vamos a ganar. Como partido en general, mención, como ustedes dicen, a Strotman, que de verdad le doy un once, por lo que realmente había hecho, ¿no es cierto?, presenciar en un partido que para nosotros es importante, pero el papá siempre, la familia es más importante. Entonces, de verdad, muy agradecido con él, y ha sido verdaderamente un partido ganado a lo espartano, ¿no es cierto?, eso ha sido una batalla. Vamos perdiendo el equipo primeras veces, si no me equivoco, es la primera vez que se encuentra perdiendo, entonces se sentía un poco a lo mejor, o podía sentirse un poco desorientado, ¿no? Sin embargo, Blesín, con los muchachos en general, han logrado mantener la cabeza y jugar bien, luchar. Una mención rapidita, digamos, desde el inicio de la Serie B, el Genoa completa más de 400 pases precisos por partido. Eso denota un manejo de la pelota exclusivo. Prácticamente estamos nosotros, y los demás están de relleno, porque si no, el otro lado de la cancha se viera vacío. Con un promedio de posición de la pelota en casi todos los partidos superior al 66%. Eso quisiera hacerle saber a todas aquellas personas que están, de cierta manera, denigrando o haciendo menos al entrenador. Para nosotros, más del 30% de la posición de la pelota era utopía, hasta este año. Entonces quisiera que eso se vea, ¿no es cierto? Y que se diga también, porque no todo es ganar o perder. También, como dice bien Enrico, es la prestación que el equipo hace, y de paso gana. Entonces, eso es lo que yo he visto en Terni, un partido muy bueno. De mención también, el assist, porque antes del gol de Koda, que es espectacular, Puskas se la pica. Entonces hace un assist, ¿no es cierto? Y pues Koda hace lo que Koda sabe hacer. Mike, te interrumpo un segundo para volver a tus datos, que son importantes. Y además, más importantes, porque el juego de Blessing, todos esos números, toda esa posesión, luego no se resume en un estéril tiki-taka. El juego es vertical, el juego es divertido y siempre atacamos. Eso es muy importante, porque números estériles así uno puede pensar, bueno, tienen siempre el balón en su mitad de campo y la rodan de un lado para el otro. Pero no, siempre van para el frente. Entonces creo que también divierte al hincha este juego. Claro, como decíamos incluso en el anterior podcast, el juego de nosotros es completamente vertical. Nosotros hemos tomado la residencia en la parte opuesta de la cancha. O sea, nosotros, nuestra mano de la cancha está enterito. Podrían tranquilamente ni arreglarlo al final del partido. Entonces eso es de mencionar, porque al fin y al cabo, casi siempre, no digo que tampoco es suerte, pero casi siempre los goles que recibimos son fortuitos. O sea, casi nunca es que el equipo juega, organiza, de pronto nos aplasta o nos tiene en la cuerda. Es que por lo general son goles fortuitos. Sí, remotes, un balón suelto en el área, sí, sí, contraataque, algún contraataque que otro. Perdón, perdón. No, nada, ya que estamos mencionando a Koda, hablamos de los delanteros. No, Koda está muy criticado porque igual se esperaban tres o cuatro más goles por su parte. Pero viendo la lista Pichichi está el fenómeno, ¿no? Por lo visto, Kedira con ocho y cuatro asistencia. Y luego están Koda y el delantero del Pisa con seis y cinco goles cada vez, respectivamente. Entonces, analizando, Samu, Kedira yo creo que va a jugar para Marruecos. Porque está jugando para Marruecos últimamente y Marruecos juega el Mundial. Entonces, el bari no va a tener que Kedira por mínimo tres semanas. Eso puede ser. O sea, puede ser bueno para nosotros porque seguimos con nuestro tiburón que es Koda. O sea, yo nunca lo he criticado porque al principio había hinchas que lo podían criticar porque no marcaba. Parecía un poco que no estaba en forma y tal. Pero al final yo siempre he pensado que es un tiburón de segunda. Entonces, hay que esperarlo y tarde o temprano va a marcar. Y así está siendo. Entonces, o si no marca, pero hace jugar bien el equipo. Abre la defensa, hace pases, asistencias y tal. Entonces, de Koda estoy enamorado, digamos. Ojalá que siga así, digo yo. Sí, yo creo que el último partido, ¿no? Si ahora queremos avanzar en el tiempo para no quedarnos demasiado en Terni. En el último partido, Puskas, Henry, tuvo la ocasión de oro. Bueno, sí, digamos, si hablamos de Puskas de esa ocasión, empezamos a analizar el partido desde el final, digamos. ¿Por qué no? Es un partido que, al revés del partido de Terni, empezamos con un gran primer tiempo que parecíamos Real Madrid. Y nada, hacemos el 1 a 0 y luego no logramos hacer el segundo. Y como casi siempre, al final terminan vacunándonos en los minutos finales. Pero, aún así, tuvimos la ocasión de hacer el 2 a 1 con Puskas, que estaba solito frente al arco después de un rebote. Bueno, yo no pretendo, Puskas, que nos escucha siempre, ¿no, Puskas? Y entonces, te lo digo, amigo Puskas, yo no pretendo que patees al arco. Puede patear también en la gradinata, o sea, pateado afuera. Pero, yo quiero un tiro fuerte desde ahí, o sea, ¿no? ¿Qué es este? Le soplaste arriba de la pelota. O sea, no sé, eso no lo puede entender. Cuando estás ahí, si sos un delantero, tenés que, o sea, si te la paras, te tienes que cortar los dedos al arquero. Y no, no sé, una pelotita ahí sin sentido. Pero, te lo juro que me enojé mucho más por esta ocasión perdida que para el gol que nos comimos del 1 a 1. También, antes dijiste que todos los goles que nos hacen son casuales. Pero, sí, esto es verdad. Pero, por ejemplo, ya hemos hablado de los problemas en la pelota parada. Y el 1 a 1 viene en una pelota parada. Y defendimos verdaderamente mal en esa pelota parada. Claro, la clave de esta partida fue la exclusión de Badel. Que Ale sabe como yo lo amo y lo odio a Badel. Como quiero todos los hinchas de lleno. O sea, me enamoro cuando juega bien. Porque es media campista de la puta madre. Pero, a veces se duerme. Y, a veces, no sé, con su edad. Que casi tiene edad para la pensión. Pero, claro, no pretende intensidad y velocidad. Porque son viejitos. Pero, experiencias sí. ¿Cómo vas a hacer la segunda falta de esa forma? Sabiendo de ser ya amonestado. Y dejar así el equipo en 10 jugadores. Así, claramente, hay que hablar del árbitro. Porque no siempre, no vamos a escondernos atrás del árbitro. Pero, claramente, hubieron muchísimas, muchísimas, pero muchísimas faltas. Porque del Brescia. Porque el Brescia jugó adentro de un fortín. Y interpretó el partido como a matarnos. Y, aunque estuvieran, el resultado fuera 1-0 para nosotros. Ellos no hacían nada a nivel de ataque. Y solamente pegaban como locos. Y el árbitro ni cobraba faltas. O sea, increíble. Y luego le da la doble amonestación por una falta de un medio campista. Luego, muchos criticaron a Blessing porque no lo quitó de la cancha. Es muy fácil hablar con el diario del lunes porque luego lo expulsan. Pero si cada vez que un jugador, un medio campista, tiene una amarilla y lo quitamos de la cancha. Entonces, no sé qué va a terminar ser el fútbol. No sé. Entonces, yo no lo voy a criticar por esta Blessing. Pero, nada. Como se ve, han pasado un par de días. Pero todavía soy picante por este resultado. Porque merecíamos la victoria. La necesitábamos. Aún así, la tabla está bien. Pero, claro. Fue una lástima. Fue una lástima. Una lástima empatar en los últimos minutos. Y tener esa puta posibilidad con Puskas. Que le sopla la pelota. Y nada. Y se entiende el por qué no juega mucho. Y se entiende el por qué no juega mucho. Yo le tengo fe a Puskas. Que nos escucha siempre. Puskas. Pero, ponle un poco de gala a la concha de tu madre. Y luego, con ese nombre, tendría que marcar unos goles. Con el premio Puskas. Que lleva su nombre. Por lo menos ahí. Un palenquita también. Y todo está celebrado. Mike, creo que nos traes otros datos. ¿No? Sobre los datos. Se nota. No, mira. Otro partido. Otro partido completamente dominado. A pesar de lo que dicen muchos. Con de nuevo 498 pases precisos. Ojo. Aquí yo digo precisos. No pases hacia la nada. De nuevo un 65% de pelota. O sea, de posición de pelota. Ahora. Muchos han puesto la cruz encima también de Yalchin. ¿No es cierto? Por fallar ese gol facilito. Supuestamente. Porque cuando. Desde la televisión. Todos somos el mejor jugador del mundo. ¿No es cierto? Quiero solamente hacer una visión muy pequeña. La pelota de Sabelli. Que por cierto. Sabelli estratosférico también. Increíble. Ese jugador. No sé de dónde. No sé que Sabelli ha venido con nosotros los años pasados. Pero este no es. Llega una pelota muy templada. Muy veloz. Yalchin. Si bien es cierto. Está solito. ¿No es cierto? Llega apurado. Llega mal. Le pega mal. Entonces yo también quisiera desafiar. Por lo menos unos 10 jugadores. Atacantes de la Serie A. A que metan a esa velocidad. Por lo menos dentro del espejo de la puerta. ¿No es cierto? Que mucho. Es que Yalchin. Tal y cual. Buscas hermano. Pégale. Porque la pelota no. No se enoja. Yaño. Pégale duro. No pasa nada. Más que sea disparala. Como quien dice fuera. Pero pégale. No la acarices. Porque igual. Ella no te va mal. Tú pégale. Que no pasa nada. Entonces. Otra cosa. ¿Por qué hablaba de los gol fortuitos? No se ha hablado. O no. Por lo menos yo no he visto. Pero para mí el gol tampoco ha sido regular. Porque yo incluso he visto la jugada. Ralent y demás. Para mí hay un codo del número 4. Al momento de la pelota parada. ¿No es cierto? Y eso el árbitro ni siquiera fue llamado al VAR. Ni siquiera nada. Absolutamente nada. Hubiera sido al contrario. A lo mejor lo hubieran hasta anulado. Hay un codo del número 4. Ahorita no recuerdo cómo se llama. Si me escapa el nombre. Del central defensivo del Brescia. ¿Tana? ¿El que marca? No. Es otro. Ok. Salta. Y la pelota le pega en el codo. Incluso se ve que él tiene la mano abajo. Le pega en el codo. Y la esconde detrás de la espalda. Entonces. Eso por lo menos. Se ve. Sí. Entonces. Eso por lo menos. Es lo que quiero decir. Pero no si te interrumpo. Es que al final. No sé. Si era falta. Porque tampoco en la televisión. Lo hicieron ver mucho. ¿No? Pero. Hay el puto bar. Yo pretendo. Que. Vayas a verlo. Y luego te tomar la responsabilidad. De decirme. No. No hay un carajo. El gol es regular. Pero la concha. El tomar. Tienes que ir a verlo. Porque luego. Hay muchos goles. Que hacemos. Tenemos que esperar media hora. Para que lo validen. Nada. Eso también. ¿Por qué? Porque eso. Eso está bien. Y ya está. Y nada. Perdón. Si te interrumpí. Enrico. Fueron a ver. El penal. Por ejemplo. Para regresar. Fueron a ver. El penal de coda. ¿No es cierto? Que prácticamente. Le saca el pie. El arquero. Se lo vio. Sin bar. Lo fueron a ver. Estuvimos 10 minutos. Esperando a ver. Si era penal o no penal. Que lo sabía yo. Que no tengo experiencia alguna. De fútbol. ¿Verdad? Ni siquiera en la plazoleta. De la casa. Pero un brazo. Ahí no lo vamos a ver. Porque como es el Genoa. Eso también es un dato que tenemos que tener presente. Que nosotros nunca jugamos contra 11. Jugamos contra 12. Y no hablo de la hinchada. Hablo del árbitro. En general. Siempre hay alguna cosa que ven. En contra. O no quieren ver. A favor de nosotros. Porque es escandaloso. Que haya solamente 3 tarjetas amarillas. Del Brescia. Que el Brescia no ha venido a jugar fútbol. El Brescia ha venido a hacer una pelea de artes marciales mixta. Hermano. Eso fue UFC. Eso no fue fútbol. Entonces. Eso tampoco. O sea. 3 tarjetas amarillas. Y hay 2 tarjetas amarillas de nosotros. Que son las 2 de Badel. ¿Verdad? Que si bien es cierto es falta. Si bien es cierto. Pero la segunda. Tranquilamente. Si usas el mismo. La misma balanza. Que usaste con el Brescia. ¿Verdad? Haces un llamado de atención. Y a su casa. Nada de estar sacando. Porque con nosotros. Ah no. Se puso los calzoncillos mal. Pum. Una tarjeta amarilla. Pero los demás. Puñete. Patada. Codazo. Y nada. Entonces. Eso también. Hay que analizarlo. O sea. Hay que. De alguna forma. Reclamar. Porque esto es imposible. Que cada partido. No haya un arbitraje. Limpio. Y equitativo. De ambas partes. Si no ves una cosa en mi casa. Tampoco la puedes ver. En los demás. Eso también. O sea. Es una cosa que tienes que parar. De alguna forma. Porque. Siempre es una lucha. Contra. Digamos. El oponente. Y el arbitraje. Es verdad. Es verdad. Y hay otros dos temas. El primero. Lo quiero tocar. Con Samu. Ya que. Él era un. Un gran. Una gran banda. Defensiva. El cambio. Se. 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 Rompió el cruzado. Y volvió al campo. Efti. ¿Qué te pareció? Eh. Me acuerdo que ya. Bueno. Estoy usando pistas al final. Me acuerdo que. Definimos. O sea. Efti. Muy. Alemán. Y me parece verdad. O sea. Eh. Técnicamente no se puede discutir. Porque hay un jugador. Que ha jugado también. Eh. En Champions. Pero se ve. Creo que le manco un poco de garra. Para jugar en segunda. No sé. Por eso es que Sabelli. Parece ser Michael. ¿Sabes? Entonces. Técnicamente Sabelli no es nadie. Pero le mete garra. Corre siempre. Se puede. No sé. Quitar la. La. La camiseta. Para. Para un partido. ¿Sabes? Y. 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 Creo que le manca ese. También por eso. Creo que está sentado mucho. En el banquito. Ahora el problema es que. No tenemos un. Algo. Alguien. Que sea a nivel de pares. Porque el pobre Chisborra. Tiene muchos límites. Sobre todo los técnicos. Y. Y. Y claro. Y Efti. No parece Efti. Que vimos el año. El año pasado. Cuando llegó a enero. Dijimos. Este va a ser un crack. O sea. ¿Por qué? ¿Por qué no jugaba antes con nosotros? Y ahora. En la B. Parece que. Hace más dificultad. Que. Que en primera. Para mí tiene algo físico. Para mí tiene algo. No sé. Pumají. Algo así. Porque no lo vi. Lo veo mal físicamente. Y. Al final sale también de la cancha. O sea. Que. Efti nunca salía en la Serie A. O sea. O sea. Entonces. No sé. Ojalá que. Que pueda jugar. Pueda. Pueda llegar. A su nivel. Dale. Si. Si jugaba así. Era uno de los muy poquitos. Que jugaban bien. El año pasado. En la Serie A. Y hacía goles también. O sea. Empezó el primer partido. Defensor. Hizo un gol. Y. Y como sigue así. Va a perder la selección suiza. Él también tendría el mundial. Si no juega bien en el equipo. No creo que la. Eso está bien. O sea. Si empieza a jugar bien. A partir de tres semanas. Ahora. Aquí es el de la nacional de Suiza. Niado suizo. Claro. Pero para él sería un orgullo. Yo imagino. Para el de la nacional de Suiza. Para el de la nacional de Suiza. Un poco de turismo sexual en Qatar. Entre un partido y el otro. ¿Es un lugar de turismo sexual? No creo. Lo que no me parece. Lo que no me parece. Que los jugadores se lo vayan a pasar bien. Como las olimpiadas. Y. Nada. Tenemos. Un par de minutos antes de la. De la publicidad. Que. Como saben. Empezamos a. Hacer. Hacer. A poner publicidad. Dentro del. Dentro del. Del polvo. Porque. Porque si no. No. No podemos comer. Sí. Trabajamos gratis. Siempre. ¿No? Entonces. Es voluntariado. Ya esto. Entonces. Nada. Y. Los dejamos. Un segundo. Con un poco de publicidad. Y. Volvimos acá. Con la segunda parte. De pitazo final. ¡Porque. De pitazo final. De pitazo final. De pitazo final. Yo soy Enrico Barbieri. Y apruebo. Este mensaje. Bienvenidos. A la segunda parte. Del capítulo. De pitazo final. Estábamos hablando. Del partido con el Brescia. Y. Hay. Para mí. Gente. Hay. Algo. Interesante. Para hablar. Porque. Con el Brescia. Hubo. El. Digamos. El segundo arquero. Que Semper. Que. Venía siendo. Un buen arquero. O sea. Que. Al final. Lo compramos. El año pasado. Y pensábamos. Que este año. Iba a jugar. Al final. Terminó jugando. Martínez. Terminamos. Agarrando. En préstamo. Este. Este. Martínez. Que. No. No viene siendo. Para mí. Un. Un arquero. Tan seguro. Pero. Tiene. Buenos pies. Que. Que. Son muy importantes. En la construcción. Del juego. De Blesing. Y. Esta vez. Jugó. Semper. Digamos. Eso pasa. En el fútbol moderno. Pasa que. Los equipos. Sobre todo. Los equipos grandes. Y nosotros. En la vez. Somos un equipo grande. Tienen. Dos. 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 Arqueros titulares. Al final. O sea. Que. Algunos juegan en la copa. Pero al final. No tiene. Un arquero. Que no juega nunca. Y el otro. No. Pueden jugar los dos. Y. Jugó Semper. Y. Aunque no tenga los pies. De Martínez. Y para mí. Eso un poco hizo falta. En la construcción del juego. Para mí. Miran. Diciendo. Ustedes. Pero. Claramente. No. Yo. Por lo menos. No. No sentí. La necesidad. De. De Martínez. Porque me dio una seguridad. Semper. Hizo un paradón. Con el resultado. De cero a cero. Que nos salva al otro. Y. Luego. Con el uno a cero. Nos salva. Del empate. Una vez. Luego no puede hacer nada. De uno a uno. Y. Las únicas dos ocasiones. Que tuvo el Brescia. Pero. Fueron dos. Ocasiones. Claras. Digamos. Y él. La salva con gran seguridad. Y también. Cuando los. Los rivales. Ponen. Centros. En el medio del área. O sea. O sea. No sé. Si es algo psicológico. Psicológico. Que tengo yo. Pero. Con Martínez. Siempre tengo un poco. Que se me aprieta el culo. ¿No? Y. Y no. Con. Con Semper. No. Me dio una seguridad. Increíble. Entonces. Yo quiero que me diga Michael. Que tiene más papeles que la Biblia. Ahí. Se preparó la. El capítulo. Como. Como nunca. Y. No. Nosotros no. Ale. Somos. Somos dos boludos. No preparamos nada. Somos. Al natural. Y me gusta. Tener un profesional. Por fin. Que tiene. Tiene también. Las notas. Del partido. Del brecha. Entonces. Le doy la palabra. A Michael. Muchas gracias. A ver. Muy cierto. Que Martínez. De verdad. Tiene. Los pies. Montado. En su sitio. Y Semper. Un poco al contrario. Estamos de acuerdo con eso. Pero yo creo que hizo falta más. Porque. El juego de. Blesín. Ya sabemos que comienza desde la defensa. Y no hay una. No hay un defensor que lo sepa hacer realmente. Entonces. Es por eso que Martínez. Resalta más. Porque realmente. No debería ser. Pero. Mejor que Drago. Sin por ejemplo. O Bani. Seguramente es. A la hora de. Comenzar la jugada. Pero. Correctísimo. Lo que dice Enrico. Las pelotas altas. Martínez. Hermano. Es un dolor de cabeza. Por no decir de otra cosa. Que está más al sur. Entonces. Yo. Me siento muchísimo más seguro. Y lo veo mucho más firme. Mucho más sólido. A Semper. Que en este partido. Vamos dando. Unas votaciones. Saltadas. ¿No? Desde los. De los jugadores más. Más destacados. Le doy un seis y medio. ¿Por qué? Le doy un seis y medio. Porque realmente. Lo que hizo. Fue poco. Porque no fue empleado. Prácticamente para nada. Salvo por el paradón. Eh. De unos reflejos. Un tiro a quema ropa. Que muy poquitos arqueros. Por lo menos de la serie B. Hubieran llegado ahí. Y de ahí. Poco más. Completamente. No es. Para nada responsable con el gol. No tiene nada que hacer. Entonces. Eh. Eso yo pienso sobre Semper. De verdad. Yo lo prefiero. Y considero que más bien. Debería apuntarse. En el mercado. A lo mejor. Sobre un defensor. Eh. Que pueda. Eh. Comenzar la jugada. Más que cambiar. El. 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 El arquero. Porque sufrimos muchísimo. Tú lo dijiste Enrico. Hace poco. Sufrimos muchísimo. En la pelota parada. En la pelota alta. En los tiros libres. En los. En los córner. Entonces. Ahí es donde realmente. El arquero es donde más. Comienza. A. A. A necesitarse. Uno que. Que sepa saltar. Que sepa. Eh. Agarrar la pelota. Porque Martínez. Va por mariposa. Una vez. Y otra también. Entonces. Para mí. Titular. Semper. Desde ya. Con un seis y medio. Eh. Sigo el. El. Digamos. Por las votaciones del Brescia. Eh. Sabeli un siete. De verdad. Un tractor en la banda. Lo hace todo. Eh. La pone en el centro. Defiende. Cierra. Pega. Hace todo. Yajelo. Con su bomba de fuera. Hermosa. Que justo habíamos hablado contigo Ale. En el podcast anterior. La famosa pegada de Yajelo de fuera. Gol del ex. Y. Aramu. Lo pongo por negativo. Si bien es cierto. Hace el asist. Eh. Lo veo muy. Muy. Muy perdido todavía. Y. Coda. Que todavía. Hace lo suyo. Un seis y medio. Lucha de adelante. Soporta golpe peor que. 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 Que boxeador. Entonces. Y. Pusca cinco. Que como habíamos hablado. De verdad. Va. Se enamoró de la pelota. Y no le quiso pegar. Yo. Estoy de acuerdo con estas notas. Mike. Sobre todo. Yajelo. Nos va a dar. Para mí. Esos. Seis. Cinco. Seis goles. En una temporada. Que te pueden aportar muchos puntos. Porque desbloquea partidos. Que si no. No se desbloquearían. Porque también. Eh. Si no me acuerdo mal. Ganamos contra el Modena. Gracias a un gol suyo. Uno cero. Un partido que no se podía desbloquear. Y. También estoy de acuerdo con Samper. Eh. Para mí. Ha hecho. La tajada de la temporada del lleno. Hasta ahora. La más difícil. Y se le ve muy seguro. Se le ve muy seguro. Entonces. Yo también estoy de acuerdo. En ver. Si se puede resolver. La. El problema de la construcción. Con un defensa. Con unos pies mejores. Y. Y ya está. Sí, sí. Y. Bueno. Luego. Otro. Otros temas. Que. Hemos rozado. Pero no hemos profundizado. Son. La inexperiencia. Que estamos demostrando. En la gestión de las tarjetas. Porque sí. Es verdad. Que los árbitros. Han sido duros. Pero nuestros dos capitanes. En el campo. Que son Van y Badel. Por el momento. Han sido expulsados. Errores tontos. Errores ingenuos. Cuando ya estaban amonestados. Y en partidos. Muy importantes. Entonces. Para mí. Ahí tiene que haber. Una gestión mental. Más. Más lúcida. El partido. Porque el. Según. La segunda amarilla de Badel. Es. Por reglamento. La tiene que dar el árbitro. Porque es un juego peligroso. ¿Qué opinan aquí? Mis compañeros. Bueno. Yo creo. Que. Eso puede pasar. No le quiero dar. Digamos. Decir que tiene. Que tiene la razón. Pero. Me imagino el juego de Blessing. Que es muy dinámico. Y corre mucho. Y tal. Y entonces. Yo creo que pueden tener esos momentos. De que como que les servora todo. Y no entienden nada. Y pueden cumplir. Esas infinidades. Estos errores tontos. Digo yo. Y claro. Pero ahí. Tienen que entrenar también eso. Hablarlo. Entre todos. Y entender como. Cuando hay que pegar. Y merecer una amarilla. Y cuando que no. Y cuando como. Correr un poco más despacio. ¿Sabes? Para. Tener más energía. Luego. Si lo vamos a pensar. Este partido. Llegamos con. Woodmusson. Que tiene influencia. Entonces no jugó titular. Pero bueno. Tenemos un buen banquillo. Y jugaba. Yagelo titular. Y marcó. Por otro lado. Claro. Strotman. Tenía problemas familiares. Y personales. Y no jugó. Y luego creo que eso se reflejó también. Porque tampoco jugó el Sanker. Creo que estaba maldito también él. Está lesionado. Está lesionado. Está lesionado. Entonces claro. Volvía a Vález. Desde mucho tiempo que no jugaba. Y había jugado muchos partidos enseguida. Porque había jugado también en la Copa. Y luego en Terni. Y luego claro. Tenemos a la lavadora. No se puede decir nada. Pero él siempre juega. No venta. Ni minutos. Cien minutos. Digamos. Y entonces claro. O sea. Que tampoco nosotros estábamos. Muy bien como equipo. En general. Bueno. Y ahora le vamos a enfadar a Harry. Porque en los social networks del Genoa. Está rebotando. Una queja. De una queja. Bastante común. Que a mí me atrista un poco el corazón. De que hay demasiadas banderas. En la Norte. Durante el partido. Y no se puede ver el partido. Quiero la opinión yo. De mis compañeros. Samu y yo. Teniendo un pasado bastante largo en Norte. Ya. Tenemos nuestra opinión que es clara. Pero a ver qué opinan. Que también soy más adulto. Más mayores que nosotros. Mira. Por un lado. Por un lado. Te voy a decir que claramente. Claramente. Quién se va en la Grañata Norte. De la parte más popular. Del tifo. De la ficción. Como se dice en España. De la hinchada. Como se dice en Argentina. Se tiene que bancarse la bandera. Si no. No. Hincharlo huevo. Si quieres ver el partido. Te vas a ir los distintos. Que es un sitio. Un poco más cheto. No tan cheto como la tribuna. Pero puedes estar ahí. Y ver tranquilamente el partido. Que Marazzi. Es una cancha. A donde se ve de puta madre. El partido desde cualquier sitio. O te vas a ir a la Grañata Sud. Que se está animando bastante. Este año. Con los grifones de la Sud. Hay un grupo de. De ultras. Digamos. Que se pusieron a. A animar también. La otra popular. Bravo. Y yo lo banco. Lo recontrabanco. Pero ahí claramente. La situación está un poco. Un poquito más calma. Porque. Yo. Hace como 20 años. 25 años. Que voy a la cancha. Y ahora. Hace un año. Que vivo en Barcelona. Lamentablemente. No puedo. Pero. Siempre tuvieron banderas. Y ahora. Hay un gran entusiasmo. Hay una gran. Es un gran momento. Para nuestra hinchada. Me parece. Se hacen banderas. Porque. No parece. Pero la bandera. Uno no lo piensa. Pero hay que. Hay que. Hacerla. Fabricarla. O sea. Hay que ponerse ahí. Con pasión. Las banderas que ves. En la gran. No son banderas. Que las compras. En el. En la tienda oficial. Del Genoa. Que están todas iguales. ¿No? Como pasa. Como suele pasar. En las hinchadas. De los equipos. De los equipos grandes. ¿No? Que. Que tienen la. La camiseta original. La bandera original. La bufanda original. ¿No? Son cosas que. Son. Que vienen de la. Que la. Como dice. El himno del Genoa. ¿No? Que le. Que le. Que le. Que le dice a la. A la mujer. No es un himno. Lo del Genoa. No es un himno. Tan. No sé. Como decir. ¿Cómo se puede decir? Tan. Tan moderno. ¿No? Porque le dice. A la mujer. La mujer. Trabaja. Hacia la bandera. Para. Para festejar. El nuevo escudete. El nuevo campeonato. Que va a ganar el Genoa. ¿No? Como si la mujer. Estuviera que estar ahí. A preparar nuestras banderas. Pero. No. Es una. Las banderas. Se preparan con amor. Se hacen. Y luego. Se. 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 como ahora y aún más pero me decían que las banderas se usaban antes de ese partido en el entretiempo o cuando lo decían los que tienen el mando, digamos de los capos de la hinchada decían ahora usamos la bandera porque cantamos esa canción, si no no se usaban todo el tiempo pero a mí me parece que ahora la forma de alentar es diferente a mí me gusta que haya la bandera a mí no me chupo de nuevo, cuando voy a la Granada personalmente no me chupo de nuevo pero claro hay gente que hay que respetarle esta opinión porque hay gente que está ahí, hay gente de 20 años que se queja por las banderas, pero hay gente que está ahí hace 40 años y dice no tiene nada que enseñarme a mí porque yo sé lo que es la Granada Nor y su historia y había un tiempo que había que alentar, cantar siempre bater las manos y todo, pero no, no, no hay gente de banderas se podía leer el partido entonces eso hoy si me preguntabas ayer me iba a enojar hoy leí este comentario de una persona que respeto mucho y entonces no sé Mike bueno quisiera ser muy vulgar pero hermano hay tantas cosas por joder en el mundo por la bandera de la gradinata hermano jodas hermano jodas si quiere verte la partida andate como tú dices andate ahí distinto hay tantos lugares para verte el partido para comerte el canguilcito para besarte con la novia si vas a la nor vas a gritar vas a cantar vas a saltar vas a enseñar la bandera no vas a estar ahí ay no veo el partido no jodan hermano hay tantas cosas que hay que preocuparse que por la bandera del lleno por favor completamente ahora ahora como ya no hay cosas más graves que preocuparse en el lleno ahí comienza que la bandera y que esto que lo otro que Blesín que que me levanté de mal humor que el estadio está muy lejos por favor hermano hace seis meses no nos preocupábamos por estas cosas entonces dejen de joder y dejen que la gente tenga el entusiasmo que no tiene hace diez años de levantar su bandera que como dice Enrico toma semanas hacer esas banderas grandes que se ven toma semanas dinero tiempo esfuerzo porque esas cosas no son gratis dejen que la gente exprima su entusiasmo de la forma que prefiera porque tampoco que están ahí todo el tiempo hay como ver el partido yo tengo amigos que van a la norte todo el tiempo y pueden ver el partido a la vez pueden saltar cantar y disfrutar y hacer lo que somos hinchada la barra eso es lo que yo opino realmente de la gradina de la norte espero no herir los sentimientos de nadie no igual también es una opinión como dije Harry yo no conozco a esa persona pero puede ser una opinión respetable igual los tiempos cambian y hay que asumir que no se puede estar toda la vida donde se ha estado entonces podría ser podría haber llegado la hora de pasar más para arriba en la norte si no quiere ver más o pasar a otro sector sé que duele porque cuando me pasará a mí cuando me pasa a mí me dolerá jubilarme entre comillas de la norte y lo digo con todo el respeto de estas personas pero hay que dejar sitio a los jóvenes a mí también me jode tener al lado el niño entre comillas de 16 años que grita todo el rato hace ruido y tal pero esa es la nueva es la nueva linfamidad de la norte la nueva sangre de la norte para mí y dicho esto nos espera un partido difícil cuéntame claro la semana que viene he visto que vamos de visitantes a Rillo Galaga contra la Regina una media sorpresa entre comillas de esta nueva temporada con Inzaghi entrenador Menezes delantero ahora parece que por un rato ha como ha ralentado su camino se ha un poquito parado pero sigue ahí está en en cuarta posición me parece entonces va a ser muy duro ambiente muy caliente porque el hecho va a ser muy caliente y claro volviendo un segundo a la polémica de antes el último partido que jugamos ahora contra Brecha había 27.000 personas en segunda a ver un partido a ver cuál equipo te lleva 27.000 personas a ver un partido en segunda que no sea llena pero bueno el hecho van a ser no sé 20 y pico igual y muchos entonces ya veremos pero entonces ahí tenemos que llegar de equipo jugar de equipo como hemos hecho hasta ahora y a ver qué pasa porque nuestros rivales van a tener partidos más más fácil me parece así por lo visto sí va a ser un partido va a ser un partido duro un partido importante un partido que no me enojaría si lo empatamos no me iba a enojar si empatábamos el partido de Terni tampoco me si empatamos la Regina se queda ahí debajo de nosotros entonces está bien claro si mantenemos esta media inglesa al revés si te vamos a ganar el rey yo bueno ojalá que sea así va a ser muy difícil va a ser muy difícil porque en las canchas del sur hay un aliento diferente hay un ambiente picante y también nuestra hinchada no puede llegar en muchísimos muchísima gente hasta ahí no sé cuándo vamos a hacer depende en qué día jugamos no sé si no sé bueno es claro no claro el 1-1-S el 1-S no sé cuánto vamos a hacer vamos a hacer 500 porque ya sé que somos locos no vamos a hacer menos de 500 pero claro hay gente que dice ah bueno sí el aliento no cambia los resultados yo que soy un hincha de cancha como ustedes pienso lo contrario entonces para mí es importante que hayan hinchas que siguen el equipo de local y sobre todo de visitante cuando lo necesitan más y entonces sobre todo en ambientes picantes como el derecho calabres, ojalá que vamos mucha gente aunque jugamos de lunes Todos los que puedan vayan a ver el Monday Night Calabres Mike terminamos el capítulo con previsión, adelante Previsión del partido Bueno, si bien es cierto un partido complicado muy complicado, muy complicado más que nada porque el entrenador que enfrentamos es como quien dice un viejo lobo entonces me preocupa bastante el equipo de la regina como se vaya a posicionar sin embargo confío plenamente en Bresín Ustedes saben que yo soy positivo 1 a 0 ganamos y regresamos a casa Bien, 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 Samu Yo también esperaría que ganamos pero no sé lo veo muy difícil y creo que van a estar o sea que vamos a marcar y subir muchos goles 2-2 Harry Yo estoy de acuerdo con Michael me damos 1 a 0 y tiene también el gol me lo hace Puskas y me va a cerrar el orto ojalá que sea así Empate empate 1 a 1 para mí y bueno ninguno es negativo así que con toda esta positividad saludamos a Mike gracias porque sabemos que no es fácil desde cuando conectarte siempre y hasta la siguiente si puedes No, no tranquilos chicos yo la verdad estoy encantado de grabar con ustedes para mí es un halago un gustazo haberte conocido Samu más conocido como El Vicio espero verte por aquí te ha mantenido ahí vas a entender por qué se llama El Vicio no quiere decir la historia porque dice que es aburrida a mí no la sé no la sé pero bueno me parece que sea una historia tan aburrida pero ahora que vamos a salir para mí que los oyentes para mí que los oyentes quisieran saber pero bueno está reservado el hombre ¿qué podemos hacer? te vamos a pasar alguna foto de la noche si mañana como nos despertamos te la vamos a pasar a ver que nosotros sacamos en el siguiente capítulo que vemos las notas del Vicio Mike que nos prepares también las notas del Vicio como jugador de la noche voy a hacer una estadística completa de la velocidad de ingerir el trago asistencia y pases precisos asistencia del compañero que le sirve a ver si Marco me ha encantado bueno me gustaría que Marco estuviera acá con nosotros que estamos los tres nosotros yo Ale y el Vicio estamos acá en Barcelona y ahora vamos a salir de fiesta que acá es la noche de Halloween si estuviera en Génova yo me iba a disfrazar de no sé o de Ferrero sí de Ferrero me iba a disfrazar de cabello también que transporta los 40 millones para comprar la Sampdoria o me iba a disfrazar o me iba a disfrazar a un mejor de de ¿cómo se llama? de millonario ahí árabe la jeque de queque queque sí y y nada ojalá ojalá que la Sampdoria tengan muchas más noches de terror que esta y y nosotros tres vamos a a dar miedo a la gente ahora afuera a dar gasto más que miedo y y porque él es de chamar vicio pero estamos de vicio los tres y nada así que le damos esta revelación a nuestros seguidores que pensaban que que somos gente normal no no lo pensaban ni en pelo pero nada eh decimos ya bastante boludeces yo creo los saludamos y espero que les haya gustado el capítulo y le recomiendo que se se suscriban al podcast que está en todas las principales plataformas como Spotify Apple Podcast y Google Podcast y es gratis para la gente que se conecta desde Génova y también de la Cataluña vayan a seguir también la página Instagram que se llama Pitazo Final Podcast para no perderse todas las novedades del canal nos vemos acá después del próximo partido del lleno para otra charla bien picante sobre el club más antiguo de Italia un saludo a todos y a todas desde Barcelona y desde Ecuador y fuerza lleno siempre acabas de escuchar Pitazo Final el podcast en español de Geno Anis y Resta a donde comentamos todos los partidos del Genoa Cricket en Fútbol Club hasta el próximo partido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!